Hola, buenos días. Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy es un video super casual hablando con ustedes. Casi tengo mínimo maquillaje porque voy a hablarles de correr. Tips para empezar a correr o tips para motivarte o seguir corriendo si ya empezaste y cómo fue mi historia. Yo les cuento, yo nunca fui una atleta. A mí nunca me gustó correr. Cuando en la escuela nos hacían correr, entonces yo era muy rápida en distancias cortas, muy cortas. Después de eso, como empezaba así como todos los chicos o los jóvenes, sobre todo los niños, empezaban a correr y dan todo de sí. Después de un bloque, tanques que quieren caer al suelo, me dolía el costado. Nunca podía terminar una distancia larga. Entonces, lo que no tenía era una forma de coger un pace decente. Entonces, yo vine a Estados Unidos después de que me casé. Y en cuanto llegué, mi esposo me dice, llegamos en el verano. Verano caliente, caliente, 2006. Junio, comienzos de junio. Y mi esposo ahí nomás me dice, vamos a correr. A mí me gusta correr. Yo he sacado a correr un par de amigos. Vamos a correr. No me acuerdo ni las zapatillas que tenía. Seguro que las zapatillas que traje de Perú. Entonces, salí, me puse mi short, mi t-shirt y zapatillas. Y me sacó a correr tres millas en el calor intenso del verano de la Florida en junio. Julio, no recuerdo bien, del 2006. Estaba de caliente y me sacó. ¿A qué hora creen? ¿Siete de la mañana? ¿Para ahorrarme el sol? No. Tres de la tarde. Es un calor, pero fortísimo. Nos fuimos a correr. Me acuerdo en el barrio anterior que vivíamos. Y me caigo. Me caigo. O sea, imagínense. Estaba tratando de hacer tres millas. Y yo no había entrenado para eso. O sea, no había empezado ni siquiera de a poquitos. Y estamos corriendo así en el calor. Y yo me tropiezo. Estaba como arrastrando un poquito el pie. Me tropiezo y me caigo. Y mi rodilla sangrando. Pero recién casada. Él y yo no es que nos conocíamos muchísimo. Tú sabes, como todavía quieres impresionarse. Eres fuerte. Eres joven. Y me dice, ¿Estás bien? Y yo sí, sí, pero tranquilo. No pasa nada y seguí corriendo. No sé ni cómo llegué. Me ardía, me dolía. Y no estaba entrenada, como les repito. Yo en Perú no había corrido jamás. Cuando yo estaba viviendo en Lima los últimos 10 años. Entonces yo iba a un gimnasio que me quedaba muy cerca de mi apartamento. Pero ustedes saben, con la licra bonita, soltera, queriendo lucir muy bien en el treadmill. Lo que yo hacía era spinning. Pero cuando me subía al treadmill era supuestamente para calentar. Y corría una milla o entre que corría y caminaba, ¿no? Para calentar. No más que eso. Entonces, corrí y luego dije, wow, como que este clima no ayuda para correr. Y seguí corriendo un poquito aquí, un poquito allá, con él, sin él, alrededor de la casa, siguiendo los árboles para la sombra. Y para fines de ese año, que yo no había entrenado, o sea, corría de por aquí, por allá. Hay una, pertenecíamos al YMCA y había una carrera. Mi bebé tenía, no miento, no de ese año. O sea, yo es que como que no seguí constantemente, sino que por aquí, por allá, nada. Después tuve, salí embarazada y tuve a mi hijo en noviembre 2008. Y en diciembre 2009, o sea, el bebé tenía un año, hace una carrera en el YMCA. Y ya tenía tres años aquí, pero yo había corrido por aquí, por allá, nunca entrenado. Y si voy a correr dos, tres millas, ¿no? Y sale, vimos unos panfletes, o no sé cómo, la verdad. Para ser honesta, nos enteramos que había una carrera en el YMCA y por Navidad, ¿qué hacían? La gente se vestía de, se llamaba Santa Claus, o Santa donde luz, una cosa así. Entonces, yo dije, bueno, voy a correr. ¿Cuánto es la distancia de la carrera? Una milla. No sé dónde leí, no sé quién me dijo, no sé si me imaginé. Pero yo decía una milla, ok. Fuimos tempranito, como empiezan las carreras aquí. El clima estaba rico, de hecho, diciembre. Mi esposo tenía al bebé en el stroller y nos afirmamos ahí. Cuando decían, oh, sí, lista, vas a hacer las tres millas. Y yo, no, no saben cómo se me cayó y hace el corazón al suelo. Nerviosa, como si fuera a aplicar para la visa de los Estados Unidos. Nerviosa. Y yo, no, tres millas yo nunca he hecho. Yo no puedo hacer tres millas. Y mi esposo me decía, tranquila, vete, pásala bien. Y las instructoras o el personal de ahí del YMCA me decían, tranquila, que aquí mucha gente va a caminar. Y había una señora que yo conocía de los ejercicios en el YMCA y me decía, yo voy a caminar a las tres millas. Y yo, ok, si yo voy a caminar a las tres millas y yo camino de vez en cuando, por lo menos no voy a ser la última en llegar. Ahí, número uno, yo soy muy competitiva. Muy competitiva, especialmente conmigo misma. Pero soy muy competitiva en juegos, en tonterías, en carreras, jueguitos de mesa. Soy muy competitiva. Siempre fue así mi espíritu. Yo creo que es por ser la número cuatro de cuatro hermanos. Yo necesitaba que me vieran o ganar o que me tomaran en cuenta, que me tomaran en serio. Entonces yo dije, bueno, lo hago. Total que terminé las tres millas sin caminar un solo paso. No me acuerdo mi tiempo. No me acuerdo, la verdad. Lo único que estaba feliz era que terminé. Y de ahí me picó el bichito, ¿no? Me picó el bichito porque yo me acuerdo que cuando mami vino a visitarme porque el bebé nació a las seis semanas, pues yo lo tuve con cesárea. Mi mamá me dijo, ya sal a correr. Porque yo ya estaba corriendo en ese entonces, pero nunca había hecho una carrera oficial. Sal a correr. Y yo, no, mami, no puedo. Sentía que había tenido tantos meses sin hacer ejercicio. La cicatriz recién estaba sanando. Me decía, así sea caminar, pero vete, sal. Por tu paz mental, por tiempo para ti, vete y sal. Yo recuerdo que salí y hice creo que un bloque y estaba que me quería morir. Y caminé otro poquito y corrí otro poquito. Entonces hasta ahí todo era así como que nada en serio porque para mí era correr por ejercicio y está bien. Pero entonces después de que hice la carrera ya me picó el bichito y empecé a firmarme en carreras, siempre chiquitas, hasta que fue mi paso de hacer carreras más grandes. Miren, yo le estoy hablando de 2009 y ahora estamos 2020. Entonces son 11 años, sí, que yo tengo corriendo, que la edad de mi hijo y él ya va a cumplir 12 este año. Y me picó el bichito hace años de que me encantó. Pero voy por tiempos. Voy por etapas. Etapas en que amo correr, etapas en que I love it, como dicen los gringos, como que no tengo ganas de correr, como que no estoy inspirada, motivada. Pero ahorita, ahorita estoy en un momento en que levantarme a las 6 de la mañana es duro todos los días. Es como que, ¿por qué tengo que poner el despertador? Si los niños no están en escuela, me va a pesar cuando empiecen la escuela y te van a casarlo todos los días. Pero una vez que me ponga la ropa de correr, una vez que doy los dos, tres primeros pasos, es como que esas cinco, entre cinco a seis, una vez hice seis y media millas que hago tres a cuatro veces por semana son de gloria. Me puedo estar muriendo después de tres millas o en la última milla, pero es una sensación que no me lo da nada más. No hacer pesas, no ir al gimnasio, no me lo da nada más. Es ese ejercicio que me da paz, que me da freedom, liberación, paz mental, claridad para mis pensamientos. Entonces, ahí estoy yo ahorita, ahorita estoy en una etapa de in love with running. Pero no todo fue fácil, como les digo. Lo que me encanta de correr, tengo aquí mis notas que he hecho para no salirme de la tangente, lo que me encanta de correr es que es un deporte en que solo necesitas un par de zapatillas. Por decir, te empiezas desde cero. Tú puedes salir con el t-shirt que tenías en casa, con el pantalón, los shorts que tenías en casa, dependiendo la temporada en la que vas a empezar. Pero solo necesitas un par de zapatillas y una pista. No necesitas tiempos, no necesitas llegar a tiempo como una clase en el gimnasio, o porque te vas a encontrar con alguien. No necesitas una raqueta, no necesitas una pelota, no necesitas un casco, rodillera, tus par de zapatillas y una pista o vereda. Entonces, eso me encanta. No necesitas invertir mucho para hacer ese deporte, no necesitas de nada más. En esencia, es el deporte más fácil de empezar. Ropa cómoda, ya con el tiempo, si empiezas a correr un poco más, te vas a dar cuenta que necesitas ropa cómoda, apropiada. Un buen sports bra que te sujete bien para que no sientas ese boom, 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 que se vuelve pesado y además que te daña el tejido elástico del pecho. Necesitas protección para el tiempo, pues si estás en verano, una gorrita, unos lentes, un bloqueador. Si estás en invierno, pues una polerita de manga larga, una bufanda, guantes, no sé, ahí digasen que están súper fríos, que yo salgo con guantes, con leggings como de lana, de fleece polar, muy, muy cubierta. Ahora yo, por ejemplo, también para mí básico, he deshizado con shorts muy cortos. Entonces tengo el anti-chuffing, que es una barrita, que es como un desodorante, pero sin color, te puedes poner hasta vaselina en medio de las piernas para que ese roce de la corrida no te haga arder. Entonces, anti-escaldaduras, para mí eso es básico. Mi visor es básico, mi bloqueador solar, car, es básico. Mi música y estar hidratada, básico. Yo corro con Pandora. Yo no tengo listas de música, pero mi esposo, por ejemplo, él hacía sus listas de música. Entonces, todo depende de ti. ¿Por qué? Porque ya si corres distancias largas, eso te mantiene entretenida, te mantiene cómoda. Estar bien hidratada antes de salir a correr, o si vas a correr largas distancias, pues tener tu correa con tus botellitas de agua. O planificar bien que tu carrera sea por una ruta en donde tú puedas conseguir agua, como en los parques. Aquí en los parques hay sitios como La Marina, que está en el downtown. También tiene una fuente de agua cristalina, heladita, rico. O si no, llevar tus botellitas de agua. Entonces, básico para mí también fue hacer una primera carrera larga, entretenida. Esa fue mi primera media maratón, que es este cuadrito que está aquí. Mi esposa me mandó a poner, me puso todo en un cuadrito muy bonito donde está la foto corriendo mi primera media maratón. Mi medalla, mi VIP, el corral en el que estuve, que fue corral B, y el tiempo que hice está en la foto, pero está tapado con la medalla. Hice dos horas con seis minutos en mi primera media maratón en Disney World, y se llama Wine and Dine Half Marathon Disney. Es una carrera en la noche. Empieza a las 10 de la noche. Hay gente que termina a 2 de la mañana, dependiendo del tiempo que te va a tomar. Yo terminé pasada la medianoche, y es increíble. Yo nunca había entrenado para correr de noche, pero nunca. Yo decía, me va a ir recontra mal, después de que uno come, que está cansada. Nosotros habíamos hecho los parques ese día en Disney World. Fuimos con los niños, hicimos parques todo el día. Y al día siguiente, después de la media maratón, otra vez hicimos parques. Pero me fue súper bien. Dos horas, cero seis, para una media maratón, para una primera vez. Me fue súper bien. Me la pasé linda. ¿Por qué? Porque es una media maratón, o es una carrera muy divertida. La gente va disfrazada. Maquillada. Yo no sé ni cómo pueden correr así, con el maquillaje, con los disfraces. Son dos horas, dos horas para arriba. En el mejor de los casos, estás empezando. Y después, mi maratón fue en Tomoka. Ya no es que fue divertida como Disney, pero lo hice con una amiga. Yo tenía bien claro que para hacer mi primera maratón, yo tenía que ir con alguien que esté conversándome, o que nos motivemos la una a la otra. Y mi amiga Aurora, ella ya había hecho esta maratón el año anterior, y la convencí, la invité, y le dije, te vienes conmigo. Nos quedamos en un hotel, que era en otra ciudad. Nos fuimos a cenar esa noche, comimos pastas, nos tomamos, yo creo que nos tomamos dos cervezas cada una. Y yo digo, increíble, porque antes de tomar, perdón, de correr, no lo recomiendo. Sobre todo que era la primera vez que iba a hacer una maratón. Y estaba frío, frío, frío. Nos despertamos súper temprano, nos abrigamos en una maratón pequeña, un grupo, en la cantidad de gente. Pero miren, aquí está mi cuadrito, también me lo mandó a poner todo. Ahí se ve el ring light, perdón. Miren, ahí está mi foto, corriendo, mi medalla, mi VIP, y el tiempo que hice fueron cuatro horas con cuarenta y cuatro minutos. Exactito, así, cuatro cuarenta y cuatro. Y yo me acuerdo, dije, guapo, me gusta el número. Pero me la pasé rico porque estaba con mi amiga. Yo entreno sola mayormente, pero para empezar, yo siempre entrené sola. He tenido épocas en que he corrido con alguien, pero en general yo entreno sola, me gusta sola. Y cuando hice mi primera maratón, yo entonces sí me hice, me sumé, me hice un chart, un schedule, ¿cómo se llama? Un cuadro donde decía los días que iba a entrenar, cuánta distancia tenía que hacer, si tenía que entrenar por velocidad, si tenía que entrenar por distancia, el día que descansaba o hacía cross training, que me acuerdo, hacía spinning, o nadar. Entonces, mejor firmarte para uno de estos que son gratis. Yo escogí la de Hall Heed Dong, se lo voy a dejar ahí abajo especificado, pero hay montones de schedule, de cronogramas de correr en la internet, y tú lo modificas a tus días, por decirte, si hay de 100 que había que correr lunes, miércoles, viernes y domingo, y yo no podía esos días, esos días pues jugaba con los días, y el lunes si tenía que descansar, descansaba, y lo hacía en un lugar martes, jueves, y lo importante es que tú tengas tu cuadrito, ¿para qué? Para que tengas las distancias, que hay que correr, para que sepan los días en que hay que hacer descanso, y seguir a eso, juntarte con eso. Tengo dos medallas, ya está lleno, tengo dos que están sueltas, allá me tengo que comprar otro rack, me lo regaló mi esposo también, dice, she believed she could, so she did. Aquí no pueden ver las medallas, porque están detrás de la silla, esta sillita la he instalado aquí, para hacer el video, pero miren, ahí están todas, por eso hacen una bulla espectacular, este de Divas Half Marathon, y bueno, las más importantes son las dos que les he enseñado ahí, pero son medallas, no todas las carreras te dan medallas, pero las largas suelen darte, entonces a mí me encanta eso. ¿Qué más? A ver, entonces les voy a dar tips, tips, no sé por qué dije, 10 tips que yo he pensado en que ustedes pueden ayudar, si van a empezar a correr, o si ya empezaron y quieren entrenar más en serio, miren, número uno, no importa tu pasado, o deportes previos que hayas hecho, no importa tu conocimiento, tu estado físico, tu edad, ni la distancia que tú hayas corrido antes, así sea cero, tu estado físico, tu salud, sí, número uno, antes que todos estos 10 tips, tú tienes que ir y verte, de hecho, tú haces tu control anual con el doctor, entonces, si tienes que preguntar a tu doctor, doctor, cómo está mi salud, usted cree que puedo empezar a entrenar a correr y de él o de ella va a ser la respuesta, entonces, yo sabía que estaba en buen estado físico, digamos de salud, yo no tenía ninguna enfermedad crónica, no tenía problemas de corazón, no tenía problemas de articulaciones, entonces, yo sabía que estaba lista para empezar, eso es importante, pero después de que tu doctor te haya dado el visto bueno, entonces, tú de verdad, no importa tu pasado, tú puedes saber, nunca ha corrido, nunca ha perseguido una bola, pero este deporte lo puedes hacer, poquito a poquito, pero puedes empezar, número dos, ¿por qué corro? ¿por qué corres? ¿qué te motiva a correr? A mí fue desestresarme, yo, bueno, empecé a correr motivada por mi esposo, ¿ok? Después de que corrí con él, dije, wow, qué caliente que está esto, es como que me picó el bichito y dije, wow, yo no necesito un horario, yo no necesito más que hacer, él se iba a trabajar, yo me quedaba sola, entonces, yo decía, vamos a empezar, así sea caminar, voy a salir, y terminaba siempre corriendo, siempre, siempre que decía, voy a salir sola caminar, no, terminaba corriendo, entonces, ¿qué te motiva? ¿te motiva a desestresarte? ¿te motiva a estar sola y poder pensar sin que nadie te esté hablando? ¿te motiva a poder seguir tomándote esas copitas de vinito y comiendo lo que quieras para compensar eso? ¿te motiva a salir de la casa? ¿qué te motiva? Lo importante es que tengas una motivación, bajar de peso, bueno, si eso es lo que te motiva, si hay un historial médico en tu familia, por ejemplo, tienes muchos casos de problemas de corazón en tu familia, entonces, tú quieres mantener tu corazón sano, cardio, ejercicio cardiovascular, es lo mejor para el corazón, vivir más, yo quiero vivir más, pero quiero vivir más en buen estado, estar en buena forma, quiero llegar a mis ochentas, en buena forma, entonces, trabajo desde ahora en eso, ¿no? no voy a esperar a cumplir 70 y empezar a hacer ejercicio, entonces, eso quiero más, vivir más en buenas condiciones y mi salud mental, a mí me mantiene súper, súper sentada sobre la tierra, súper puesta en lo que quiero, es mi momento en que pienso, mis ideas en que las analizo, en que las pongo en forma, en las que hago mi plan, entonces, eso es básico para mí, entonces, estrés, tiempo para mí, y pensar, poner mis ideas en correo, número tres, empieza donde estés, empieza corriendo un bloque, medio kilómetro, media milla, cuarto de milla, donde estés, no te pongas una meta fuera de foco, una meta loca, entonces, si nunca lo has hecho, empieza diciendo, voy a correr cinco casas, por decirte, y caminar dos, otras cinco y caminar dos, o todo este bloque y caminar el siguiente, entonces, empieza desde donde estés, y ponte una meta, y poco a poco, anda aumentándolo, tu tiempo, tu distancia, al principio, no es importante, número cuatro, camina si es lo que necesitas, camina entre correr, si necesitas tomarte un break, camina, camina para volver a empezar a correr, si sientes que no das más, si sientes una molestia, camina y regresa a casa, si algo te duele, si no te duele nada, y solo estás cansada, necesitas un break, camina, hasta que puedas sentir que puedes volver a empezar, que no te importe nadie, nadie te está mirando, caminar es caro, yo también, es mejor que estar en la casa, ¿verdad? sentada en el sofá, entonces, hazlo, nadie te está viendo, nadie se está fijando de, oh, mírala, ella está caminando, nadie se está fijando en ti, yo solía pensar eso, pero, créeme que nadie se está fijando, estás caminando, corriendo, nadie sabe si acabas de empezar, o si estás terminando tu carrera, nadie sabe si ya corriste 10 millas, o 10 kilómetros, o si estás empezando, nadie se pone a pensar en eso, nadie te juzga, entonces, camina si tienes que hacerlo, número 5, descubre qué funciona para ti, un tiempo determinado, o una distancia determinada, hay gente que dice, voy a correr por 30 minutos, y eso funciona para ellos, hay otras que dicen, voy a correr 5 millas, o 2 kilómetros, y eso funciona para ellos, tú, mira qué funciona para ti, para mí, es distancia, yo cuando estaba entrenando, para la maratón, decía, por ejemplo, ya habían notado, tenía mi cronograma, entonces decía, hoy me toca 10, entonces en mi cabeza estaban 10 millas, hoy me toca 20, para mi cumpleaños, yo corrí 20 millas, cuando cumplí 45 este año, este año, no, la año pasó, cumplí 44, no me acuerdo ya, bueno, pero cuando cumplí mi primera maratón, yo iba a correr en marzo, y el 29 de enero, que es mi cumpleaños, yo dije, me voy a regalar correr 20 millas, y corrí 20 millas, y se fue mi obsequio, de mí para mí, de largo tiempo, pero llegué y me sentí poderosísima, fortísima, invencible, fue increíble, entonces tú descubre que funciona, por ejemplo, yo lo que escojo es una distancia, entonces ya tengo un loop, que es de 5 millas, y que lo puedo agrandar, si cojo un poco más para la derecha, y sigo hasta el supermercado, son 6 millas y media, entonces yo voy decidiendo ahí, pero hay gente que funciona bien así, con un loop, o hay gente que le funciona mejor, por ejemplo, de aquí a la farmacia, es un 2 kilómetros, entonces lo que voy a hacer, o 2 kilómetros y medio, lo que voy a hacer es correr a la farmacia, y ya sé que de regreso, son otros 2 kilómetros y medio, y hago 5 kilómetros, o 3.1 millas, entonces tú busca lo que funcione para ti, ok, número 6, los incrementos deben ser lentos y progresivos, si hoy día pudiste correr 3 kilómetros, pues mañana estoy a descanso, el día que sigue, del que te toca otra vez correr, vas a intentar correr 6 kilómetros y cuarto, o 6 kilómetros y medio, no pretendas correr 8, porque así sientas que tu corazón puede, que puedes ir a 7, 8, 9, te vas a malograr, las rodillas, los shin splints, que son las pantorrillas, atrás, calar un músculo, o enfrente, se me fue el nombre, de esta parte, de esta pierna, la espinilla, entonces mejor, haz tus incrementos despacio, lentos, progresivos, así sientas que puedes hacer más, créeme, a la larga, te puedes dañar, porque yo lo he hecho, yo me he dañado los shin splints, y es dolorosísimo, y luego tienes que esperar mucho, para volver a poder acorrer, entonces haz tus incrementos progresivos, y despacio, número 7, no compitas con otros, solo contigo mismo, como hago yo, yo quiero mejorar mi PR, personal record, o quiero hacer, un poquito más de distancia, o simplemente quiero llegar, hay días en que simplemente, quiero llegar, quiero terminar, quiero ver cuando ese reloj, el Garmin dice 5 millas, o 6 millas, eso es lo único que quiero, y la última milla, siempre la trato, como la última en una maratón, siempre cuando estoy así cansada, yo digo, oh Karina, yo me hablo todo el rato, tranquila, ya corriste por 5 millas, solo te queda una, de esta maratón final, siempre me vislumbro, que estoy corriendo una maratón, y que esa última milla, es nada, después de haber corrido, 26.2 millas, cuánto es 26.2 millas, cuarenta y tantos kilómetros, entonces, siempre me pongo eso en la cabeza, es la última milla, no pasa nada, pero no compitas con el resto, solo contigo mismo, con tu tiempo, con tu distancia, el resto, puede pasar a alguien, que es una bala, al lado tuyo, he smokes you, o she smokes you, la idea, te deja el polvo, pero, que no te importe, tu tiempo, tu distancia, tu pace, es tuyo, esa persona tiene una historia, completamente diferente, puede haber empezado a correr, hace 15 años, 15 meses, o 15 días, pero no te importa a ti, puede parecer más joven que tú, o mayor que tú, pero no te importa, tú compites contigo mismo, es tu tiempo, número 8, ten todo listo, y póntelo, para no, dejar, de hacerlo, entonces, ten todo listo, ten tu simplemente, por ejemplo, yo salgo 6, me despido 6 de la mañana, 6 y 30, yo tengo que estar afuera, 6 y 20, 6 y 30, entonces, yo la noche anterior, dejo mis zapatillas listas, mi Garmin, mi visor, mis lentes, mi, fanny pack, o la bolsita, donde pongo mi teléfono, dejo, de preferencia, dejo mi botella de agua cargada, para tomarla, antes de salir, no llevo agua conmigo, porque, no estoy corriendo distancia, de la ropa, entreno para media maratón, maratón, si, o llevo agua, o planeo mi ruta alrededor de agua, dejo todo listo, mi reloj, todo, para que cuando te dé la hora de salirte, esté todo listo ahí, dejo la ropa, en mi baño, me cambio, me pongo el antichafi, me pongo el sunblock, todo está listo, y cuando no me despierto, así de temprano, por salir a correr, pero por ejemplo, voy a dejar a los niños a la escuela, me cambio antes de salir, me pongo toda la ropa, todo lo simplemente, entonces cuando voy, dejo a los niños a la escuela, es, ok, yo no tengo nada que hacer, otra de limpiar la casa, y hacer mandados, no tengo nada que hacer, y ya estoy vestida, me siento boba, si no voy a correr, ya estoy lista, ¿me entienden? entonces parqueo mi carro en un parque, y salgo por ahí nomás, no vuelvo a mi casa, si yo vuelvo a mi casa, y digo, voy a pagar los platos, los servicios, que dejamos del desayuno, voy a limpiar la casa, y después se va a correr, mentira, nunca pasa, nunca sucede, entonces, yo de ahí nomás, parqueo mi carro, donde sea, a veces lo dejo en el parqueo del colegio, y de ahí, en ruto, no vuelvo a la casa, número nueve, prepárate, y toma tu tiempo, toma tu tiempo, y prepara tu lista de música, si es que eso, es importante para ti, a mí la música, para mí la música es, motivación número una, ten una lista preparada, o ten preparado tu iPod, cargado, tu lista de música, o yo por ejemplo, mi teléfono pongo Pandora, y escojo una estación en español, de app beat, o de música movida, música pop, o rock, o cualquier música que me tenga, incluso redetón, que me mantenga en un pace, en una rapidez, que tenga los beats rápidos, tenlo preparado, porque si eso te va a ayudar, hay gente que se motiva muchísimo, con las canciones, yo cuando estaba entrenando, para medio maratón, por ejemplo, tenía I'm a Survivor, y tenía Roar, en mi lista, y las buscaba, cuando estaba en la última milla, o en las últimas dos millas, o en los últimos pedazos de la carrera, las buscaba, y era como que, I'm a Survivor, I'm a Forgiver, yo empezaba a cantarlo, a voz alta, a veces ni podía respirar, ya, pero esa canción, es como que me hacía llegar, y I'm not a Survivor, pero esa canción, la letra, y pensar en otros muchachos, y lo que decía esa letra, y en cómo podía ayudarte, me hacía seguir, Roar, de Katy Perry, siempre hay canciones, que tú sientes, que te van a empujar, entonces, si yo estoy con Pandora, y estoy ya así cansadita, y me ponen una de maná, suavecita, pues, click, skip, porque puedo escuchar maná en milla 1 o 2, pero si estoy en las últimas, que necesito motivación, necesito algo, con un beat rápido, entonces, ten preparada, tus playlists, de acuerdo a cómo te sientes, hay gente que, escucha podcast, yo no puedo, intenté y no puedo, comedia de podcast, y no pude, o que te lean un libro, esos libros a audiobooks, no pude, intenté y no, gente que necesita, frases motivacionales, o un pastor hablando, o un libro motivacional, que te van leyendo, no funciona para mí, pero yo sé que funciona para otra gente, entonces, tú busca lo que funcione para ti, y tengo listo, tengo listo, número 10, invierte, en buen equipo, finalmente, si es que estás entrenando, para una carrera larga, ahí sí tienes que invertir, tienes que invertir, en buenas zapatillas, de preferencia, que te hayan medido, en una tienda de deportes, que te hayan medido, te pone una, hay una máquina, que observa tu, tu forma de correr, o ellos simplemente te graban, y luego, lo analizan, entonces, analizan, por ejemplo, cómo pisas, cómo, cómo aterrizas, si aterrizas con dedos, con plantilla, o si aterrizas con talón primero, tu gait, tu distancia, qué tan largos son tus pasos, cómo mueves tus caderas, cómo, se alinean los músculos de tus piernas, tu velocidad, tu peso, a mí me hicieron, me lo han hecho como tres veces, pero, la última vez que fui, me dijeron que preferencien un sports bra, porque tienen que ver, cómo se va moviendo tu cuerpo, cuando pisas, y ahí fue donde el physical therapist, o el terapeuta, me dijo, que los músculos de mis caderas, estaban súper débiles, que no entendía, cómo yo estaba entrenando, para una maratón, y que si él, me podía dar un consejo, era que no corriera esa maratón, ese año, que la corriera el año siguiente, porque necesitaba hacer muchos ejercicios, para poner mis músculos fuertes, y no me iba a herir, y lo hice, me aguanté, y puse mi meta de la maratón, para el año que sería, e hice mis ejercicios, e hice cross training, para mí cross training es muy importante, levantar pesas, y hacer que mis músculos de las caderas, y de las piernas, estén realmente fuertes, que las rodillas, me mataban del dolor, porque como no tenía fuerzas, en los músculos de las caderas, estaba utilizando mal, el resto de las piernas, y las rodillas me mataban, además si me subo de peso, las rodillas me matan, entonces tengo que ser, metódica, organizada, inteligente, en pensar, que si estoy, con subidita de peso, como estoy ahorita, no voy a entrenar, para una maratón, no, primero me tengo que bajar de peso, para que mis rodillas, no paguen el precio, rodillas solo tengo dos, y no las quiero operar, entonces, todo eso tienes que pensar, pero bueno, me desví, buenas zapatillas, ropa cómoda, nadie dice, que tienes que irte a Nike, y comprar tu atuendo, de arriba para abajo Nike, y no, simplemente tiene que ser ropa cómoda, que respire, por ejemplo, algodón como este, sudas, se te pega al cuerpo, pesa muchísimo, el algodón retiene el líquido, el sudor, y se vuelve pesado, entonces estamos hablando, si estás entrenando, para una carrera larga, verdad, entonces necesitas, un dry fit, una de esas camisetas, no tiene que ser cara, vete a Marshall Ross, y las consigues a nada, que respiran bien, que no cogen el sudor, que lo dejan salir, una de esas camisetas, unos shorts, o pantalonetas, o bike shorts, o largos, como tú quieras, o joggers, pero lo que te caiga bien, pero como siempre, no algodón, licra es mejor, algodón licrado, por último, yo corro con t-shirts, o tan tops, de estas telitas, que respiran bien, y shorts bien cortitos, pero que tienen abajo, una pantaloneta, de licra, que va a permitir, que mis piernas, estén, evitando el roce, y que son cortos, y me van a dejar respirar, ok, o shorts de correr, que son bien cortitos, pero tienen el calzoncito adentro, entonces, eso después, las zapatillas, tienen que ser cómodas, ya les dije, unas medias cómodas, que permitan respirar, número tres, para mí, en esto de la ropa, es audífonos, para mí, porque música, es muy importante, para mí, cuando corro, entonces, he probado audífonos, como no se imaginan, ya las finales, los audífonos, como los beats, o, como los beats, no beats, sino esos que se, encajan así, perdón, y se quedan en tus orejas, y no se mueven con nada, son los que funcionan, para mí, mi esposo me regaló, los que se ponen aquí, con bluetooth, he probado, me he regalado tres pares, desde medio precio, hasta carísimos, y todos se me salen, yo no sé si es la forma, en que mis orejas son, he probado todos los, vienen tres tamaños de, ear pads, los plastiquitos, que van dentro de la oreja, y todos se me terminan escapando, porque sudo, sudo muchísimo, entonces se me terminan escapando, entonces, arreglar el audífono, me quita energía, me quita tiempo, entonces, trato de no usar esos, los implitos, que se ponen sobre la cabeza, son los que funcionan para mí, pero si música es lo tuyo, entonces fíjate, que tus audífonos sean cómodos, que no se muevan, que no te estén dando problema, que los cables no se enreden, los míos son sin cables, para mí es mejor así bluetooth, pero tú escoges lo tuyo, número cuatro, un phone, o iPhone holder, dependiendo, hay shorts que tienen bolsillito, y si tu celular entra ahí, y no te va a molestar, o tu iPad entra ahí, y no te va a molestar, perfecto, hay los arm holders, para mí eso no funciona, en el sentido, que me fastidian, y me marcan, si, lo he probado de todos, ponía mi teléfono ahí, en la final, me marcaban, me dejaban dos líneas, esas dos líneas, como que se escaldaban, y luego me quedaba marca, de por vida, yo creo que ya se fueron, pero, no, no, decidí no probar más, entonces, lo que hago, es mi fanny pack, tienes que tener algo, que mantenga tu música, tu source of music, de donde viene la música, en un sitio, que no interfiera, con tu corrida, número cinco, una aplicación, esto ya es opcional, pero si estás entrenando, para algo, y quieres saber, cómo va funcionando, una aplicación, que mantenga, tu distancia, que corriste, la velocidad, que corriste, tu heart rate, si tienes un heart rate monitor, para medir tu corazón, tu velocidad, el tiempo usado, de tus zapatillas, porque entonces, ahí te va a decir, cuántas millas, vas corriendo, y el tiempo recomendado, para zapatillas, de entrenamiento, las que le estás dando duro, perdón, son entre 300, a 400 millas, entonces, esta aplicación, te va a permitir, saber todo lo que estás haciendo, y tenerlo grabado, en tu computadora, hay, en toda la marca, de todos los colores, Fitbit, desde 20 dólares, hasta Garmin, de 500 dólares, entonces, precios hay, por montones, tienes opciones, y tú escoges, la que te funciona, y número 6, el cuadro, el running, es que no, el running chart, que les he contado, que no necesariamente, lo tienen que sacar, de la computadora, si quieren, ustedes lo hacen, un papelito, con regla y lapicero, y ponen lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, cuál es mi día de descanso, cuál es mi día, que voy a hacer tantas millas, en este voy a hacer, solo dos millas, pero van a ser súper rápidas, de pace, y uno que estás entrenando, para ser más rápida, este otro día, va a ser de hacer distancia, entonces, es muy importante, que tú lo tengas, para ti mismo, y eso es todo, 10 puntos, mi video me quedó, súper largo, pero espero, que encuentren motivación, si tú estás pensando, en empezar a correr, o estás pensando, en correr, más largo, yo creo que esto, te va a ayudar mucho, solo recuerda, motivación, decisión, un día te ponen las zapatillas, te ponen la ropa, coges tu música, si necesario, sales, y ya, es todo lo que necesitas, les quiero mucho, deseo lo mejor, para ustedes, esta es una buena forma, de mantenerte en forma, tu corazón, en buen estado, corriendo, o caminando, o jogging, o both, los dos, en between, suerte, cuéntenme sus avances, cuéntenme si deciden hacerlo, cuéntenme si ya lo hacen, y cuál es su motivación, qué les motiva a correr, qué les motiva a seguir corriendo, cuéntenme, cuál es su canción favorita, también, cuál es la canción, que la tienen que escuchar, cada vez que corren, que la tienen, ok, muchas gracias, por ver este video, les dejo aquí, desde este rinconcito, me pareció muy oportuno, para enseñarles, mis motivaciones, estas son mis motivaciones, y mis niños, son mis motivaciones, quiero estar saludable, para vivir más años, con ellos, jugar, correr juntos, y nada, un besito, que tengan un lindo día, no olvides suscribirte, aquí está el botón de suscripción, y no olvides de darle un like, si es que te gustó este video, y si te gustan videos, así conversaditos, también darle un like, les quiero mucho, adiós, aplausos, 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 aplausos,